Se viene con la pelota al ruso Pérez, lo corre Hortigosa, Pereira, González, por adentro estaba Arriba Los Ríos, pelota que venía para Suárez, la buscaba y no podía Pereira, Pérez, la corre Suárez, se está gritado, ahí va Suárez! Gol, Uruguay, Suárez, sí, Suárez, a los 11 minutos y medio era más Uruguay, Uruguay por ahora se queda con la copa, señoras y señores, Uruguay 1, qué gol hizo Suárez, Paraguay 0 Era difícil de sostener el vendaval uruguayo, 15 minutos pedía Paraguay, no lo estuvo, qué bien cambia de pie y de zurda la acomoda al lado del palo, lo ayuda el palo a Suárez, al gran goleador, al que va por el premio a mejor jugador del torneo Pega en la base, nada puede hacer Villar, tampoco una defensa fuerte, porque la primera línea de defensa de Paraguay no está en los delanteros, tampoco en los volantes, está en los dos centrales, en Dacilio y Verón No pudieron con Suárez, le cambió de pie y a los 11 minutos acumuló méritos para ganar el equipo uruguayo y está ganando De manos para Sarro, está Pereira, 41, gana Uruguay por 1 a 0 No atajó Muslera por ahora, no, 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 no Ortigoza pierde, mirá Arébalo Gol de Forlán, 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 Forlán Cántalo, cántalo, cántalo Cántalo, cántalo ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué uno! ¡Qué uno! ¡Qué uno! ¡Uruguay! A los 42 minutos Amigos, del primer tiempo Todo arrancó en un anticipo De arriba a los ríos Gol de Forlán, 2 a 0 Gana Uruguay Tiene un cuadrazo Uruguay, señores Hay que sacarse el sombrero Un primer tiempo como hay que jugarlo Con dientes apretados Presionando en toda la cancha Jugando con los de arriba Con dos valores increíbles como Suárez y Forlán Si Forlán quería hacer un gol Era acá en Buenos Aires, ¿eh? Les digo que estuve charlando con él Tenía ganas de hacer un gol aquí en Buenos Aires Forlán Golazo de Uruguay La presión de Areva a los ríos El zurdazo de Forlán Un gol increíble Lo abraza el maestro Lo abraza Cáceres Más tigarribia Viene en el centro para Paraguay El balón se va a perder otra vez para el fondo Corner, 43 minutos y medio 44, se nos va la Copa América Le va a quedar a Uruguay Por lo menos por ahora Será el seleccionado más ganador de la Copa América Viene en el centro contra el área Saltaba y no podía da Silva Barévalo Corre Arevalo Pierde Arevalo Le pega Pérez Le domina la pelota a González Sale González Señores, el gol de Uruguay Gol de Suárez y la cambia Gol de Suárez y la cambia O Forlán 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 Gol 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 De Uruguay campeón Cantalo, cantalo, cantalo Uruguay campeón Si tenía que terminar de alguna manera Si tenía que terminar de alguna forma Termina de esta Forlán marcando el tercero Una jugada colectiva impecable Señores, la tarde celeste Bien celeste Uruguay 3, Paraguay 0 Chapo Chapo, Chapo Señores, sáquense el sombrero Aplaudan Aplaudan No dejen de aplaudir Un señor equipo Gana la Copa América Un equipo tremendo Que ha dado una lección De jerarquía De juego De prepotencia bien entendida De vilidad De organización De muy ricas individualidades Se puede tener un equipo